la la maruca ya no estaba a esa hora ya la angie command ya nadie nadie más a ver ni me va a escuchar de nada todo apagado yo voy a entrar por la puertecita que está abierta todo el tiempo ya sé cómo entrar llegar abro me meto me duermo y no pasó nada aquí hubo encuentros se vieron una que otra noche por ahí porque lo que vimos ayer confirma de que si ha habido algo ahí entonces hubo por ahí aunque sea para decirte para decirle al gusto de verte mi niña bonita ya no voy para mi casa besito abrazo medio 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 a la pared chile algo algo por ahí algún encuentro esporádico así aunque sea una noche que pues y rapidito sólo para saludarse para chocarlo como era papá papá mira mira saludo que era saludo que inventaron en cangún esto loco mira algo así va algo así pero saludo más 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 ellos lo hacían con la mano ustedes también algo así algo así algo así el de nosotros con julia es diferente ok angie vamos a ver angie si no tiene miedo la angie si siempre dice la verdad angie qué pasó qué pasó en esas dos ocasiones que los dos cayeron que los dos no supieron disimular y por la cual una vez no vinieron dos la otra vez no viniste vos pero él llegó tarde qué 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 pasó no 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 es normal y es angie si venimos de un historial y por eso empecé con un historial y ahora se hizo responsable vos soy responsable angie qué pasó qué pasó ahora te dormiste porque porque estaba desvelada claro que sí hija cuando uno se duerme o no siente las alarmas o lo que sea angie cómo te vas a confiar a que el chelete esté despertando es paja mamá si no sentí las alarmas a veces decir que deja 20 alarmen no la sentí menos vas a sentir la alarma de tu amor digo en la llamada de tu amor es una llamada de teléfono la llamada pero cuando está la llamada vení 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 esa cuando le cuando le dice vení 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 es así la sentí pero pero una llamada de teléfono no la vas a sentir angie porque una llamada de teléfono es lo que hasta la paga porque aquí me está jodiendo a esta hora y la paga rapidito entonces angie qué pasó por qué los dos porque el mismo día y porque los mismos días sé sincera pues sé sincera vaya te dormiste en la mañana pero tú me está porque estaba desvelada porque estaba desvelada angie porque estaba desvelada ah y ya ok ahí lo dijiste vos hasta con el sarcasmo ah pues me quedé como quien dice asuman que me quedé viendo angie qué fue lo que pasó vos siempre ha sido sincera y por qué ahora está con tu actitud así pues siempre ha sido sincera mamá porque está sí clara y pelada es que no estoy diciendo que inventé mamá sólo que digas qué pasó pero por qué te dormiste porque te dormiste tarde eso eso exactamente lo que estás pensando ahorita en tu mentecita ahorita eso de sí mamá qué pasó inventar que hija yo no estoy diciendo que ha pasado algo estoy diciendo porque te desvelaste lo que yo estoy diciendo no te estoy diciendo inventar que pasó algo que está baja vaya ahí está diciendo ahí está diciendo paterna llamada vaya voy a llamar a mí eso y eso cuesta decir eso años no 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 esperame es que no lo diga esperame no lo digas así como que te están obligando a decirlo lo que no pasa pero aquel día que yo te pregunte a llamar a ok vaya de algo tan simple y tan fácil que aquel día que yo ahí molestando te pregunté cuando estábamos haciendo ejercicios años porque ya te tarde a porque me dormí con el chel hasta tarde estábamos haciendo videollamada así de fácil lo dijiste así de fácil lo dijiste venir ni modo que no va a estar en videollamada o el chelito ajá como que como es que es cierto decime vos esperame esperame choco donde está choco si no el choco y el choco y la y julio 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 choco que están haciendo ustedes dos en el baño monte cochino del mismo salieron dos no me digas que te andas echando a choco y julio julio también choco confirmame vos cuando con tu chava la camila con la camila no estoy diciendo con la otra chava que está aquí va con la camila cuando tenía hasta cámaras de vigilancia con monitor para que en las noches estaba en llamadas así en la en el teléfono así que en la oreja o llamadas donde te estaba viendo ella en la cámara y vos en la cámara ella es buena estrategia para videollamada pues si lo quieres llamar videollamada o sea cuando estás enamorado así como ha estado vos de la camila todo este tiempo atrás pero que gracias a dios ya te acabo para vos porque ya has dado un gran cambio cuando estabas en tus momentos épicos en tus picos de amor cuando te desvelaba o te acostabas noche hablando con ella lo hacía por llamada normal o prefería videollamada porque le estás viendo la cara se dormían juntos decirle dormite vos pues mi amor no dormite vos no a ver que se duerme de ultimo ay mire como se recuerda no todo ay que lindo en ese caso cuando uno en verdad está enamorado y quiere a la persona y cuando comienza también porque cuando mamá comienza claro como que no como que no como que no hasta pensando en otras cosas para tal vez hay más concentración hay hay más más unión más como se llama más más comunión más 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 cercanía se siente lo que lo que la distancia hace en la videollamada como que te acerca más a la persona choco comenten ustedes que ha pasado por unos momentos igual críticos de enculamiento enculamiento así como la llamaste vos confirme allí si se da la oportunidad si se da la oportunidad de que usted está solo por ahí en el cuarto que no tiene nadie que lo esté escuchando ni viendo ni nada o usted se sale por allá o usted se sale por allá confirme confirme usted si prefiere una llamada normal donde te vas a tener que teléfono caliente aquí porque obviamente en altavoz no lo puedes poner porque ahí te pueden escuchar lo que está cerca entonces confirme si prefiere usted una llamada así o mejor una llamada llamada estar acostadito viendo a la pareja dormite vos mi amor no yo me duermo dormite vos yo voy a cuidar tus sueños cosas así es que tal vez al principio va como proceso primero tal vez llamada ajá pero ya conforme el tiempo ya cuando hay confianza si si te hace como tal vez sentirte como que están juntos exacto exacto hasta abrazar la almohada y decía ay aquí voy a abrazar la almohada pensando que sos vos mi amor y si tenés un chucho agarrar el chucho ay voy a abrazar mi chuchito o una gata ay voy a pensar que sos vos mi amor y la videollamada enfrente la persona enfrente ay mira ave le pega mira vos agarras tu chucha le dije jajaja la chucha seca que tiene el chile agarraba jajaja él la videollamada le decía ay mi amor voy a pensar que sos vos y la videollamada así ay ella le está diciendo al chile ya ve le digo así mira ves lo que hacía bolet jajaja ay entonces Angie Angie después de confirmar lo que lo que los enamorados han dicho de que es mentira que vas a estar en una llamada normal pudiendo el chile tiene su cuarto personal aparte ya remodelado gracias a los auditores y al esfuerzo de él ajá calientitas llamados ella sabe bien a mi me saca del cuarto para hacer lo mismo jajaja vaya entonces entonces acaban de confirmar los enamorados de que preferís una videollamada que una llamada normal entonces Angie por favor si